Los gobiernos departamentales advierten respecto al mal estado de la caminería y la falta de recursos. El Intendente de Durazno, Benjamín Irasabal, cuestionó cómo aún sin en sin aparecer los fondos suficientes para invertir en una red vial que cuenta con carencias importantes debido al uso más intenso que se realiza desde el sector productivo. Al ser consultado respecto a los fondos que recibirán los gobiernos departamentales a partir del impuesto al patrimonio, y Irasabal expresó que los mismos son totalmente insuficientes. El estado de las rutas nacionales es aceptable, pero sin duda que sienten enormemente el impacto del tránsito. Ustedes verán que las rutas se están ahuellando y el país todo se debe, y los responsables, ¿verdad? Nos debemos un diálogo, una coordinación para definir una estrategia nacional de caminería. No alcanza hoy con la ruta 5 y la ruta 3. Tenemos que desarrollar y pavimentar otras rutas como la 6, mejorar la 7, apuntar a la 8, porque si no, si el tránsito de todo lo que se produce en el interior de nuestro país va a salir por la 3, por la 5 y por la 8, la van a terminar destrozando en pocos años, como hemos apreciado en estos últimos 5 o 6 años. Por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo de coordinar, de planificar y de invertir mucho dinero en otras rutas alternativas a estas 3 rutas principales. Intendente, recientemente ocurrió aquí en el departamento la reunión de la Comisión Honoraria de Seguridad Rural. ¿Cómo se encuentra el asunto aquí justamente de los niveles de inseguridad en este departamento? Los niveles de seguridad o de inseguridad son similares a los de otros departamentos. Durazno no escapa a una creciente inseguridad, pero tampoco es alarmante. No es un problema que estemos enrejados ni con una psicosis de inseguridad, no. Sin duda, no es el durazno que era hace 10 años atrás. Hoy no podés dejar el auto sin trancar y con las llaves puestas, como dejábamos, o las puertas de nuestros domicilios sin llave. Hoy hay que tomar alguna precaución, pero tampoco da para entrar en una psicosis.